La música de Piazzolla y recibió mucho desprecio incluso en su país, sin embargo en el resto del mundo triunfaba, triunfaba porque su música tiene esa peculiaridad de que trasciende lo que es un género y se vuelve a ser un género universal. Piazzolla es conocido por haber revolucionado el tango, por haberle buscado una nueva dimensión, pero yo me pregunto, y muchos de nuestros espectadores querrán saber también, si a ese momento que ha llevado el tango no queda muy alejado de lo que fue el primer tango original de Buenos Aires. Bueno, yo diría gracias a Dios en mi parte sí, está totalmente alejado porque no olvides que yo vengo evolucionando desde 1940, así que está bastante alejado, pero no quiere decir que yo me he alejado de la raíz. La raíz la mantengo siempre, pero evolucionando siempre y cada día más. Mientras pueda evolucionar es una sensación de estar vivo además. Vamos a hacer el concierto doble de Astor Piazzolla, por varios motivos. El primero es que celebramos el centenario de Astor. Es un concierto con una orquestación de cámara, o sea, es más bien pocos instrumentos, solamente cuerdas y dos solistas, que dos solistas ya es algo bastante poco común y aún más si uno de los solistas es un bandoneón, porque el bandoneón es un instrumento tan poco común de ver en agrupaciones clásicas. Pero Piazzolla ya iba por ese camino, ya se salía del tango, ya se salía del camino tradicional establecido del tango y compuso mucha música para orquesta sinfónica y bandoneón. Y pues esta es una de sus obras más representativas. Es curioso que empieza la guitarra solo, después se le une el bandoneón en un diálogo muy bonito, especial, y es un primer movimiento introductorio a la orquesta en el que no hay orquesta. Curiosamente es un primer movimiento de música de cámara, pura y dura. Y en cuanto entra el bandoneón empieza a salir ya esa melancolía, esa nostalgia propia del género del tango, así más directa, más cantada directa. Es una introducción realmente de unos 3-4 minutos que hacen hasta antes de que entra la orquesta. Allí la orquesta ya nos arropa con un ritmo de milonga, de milonga campera, que es una milonga lenta. Crea el ambiente y termina por fin la orquesta Tutti, los solistas, con sus diálogos en un tango argentino. Toda mi vida hice tango con todas las orquetas más importantes de Buenos Aires, pero tuve la gran suerte, la gran fortuna de haber estudiado, de haberme cultivado musicamente, y gracias a eso puse al servicio del tango toda mi musicalidad. Así que yo produjo un gran cambio en el tango, o sea, se habla de un tango antes de Piazzolla y después de Piazzolla. En realidad el bandoneón es un instrumento alemán, eso es lo que mucha gente no lo sabe. Piensan que es argentino porque lo relacionan al tango, pero el bandoneón pasó de ser un instrumento de ser tocado en esos lugares en Alemania, o en iglesias, o en misas, a ir directamente a los burdeles de Buenos Aires. O sea, fue como un cambio brutal. Llegó con inmigrantes, con marinos, mercantes, que fueron antes del cambio de siglo, antes del 19 al 20, llevaron el bandoneón y el tango ya existía. Y de pronto llega este instrumento, el bandoneón, y tiene ese sonido tan melancólico que expresa una tristeza de alguna manera que se emerge al tango también, porque el tango es una música también de inmigrantes, de inmigrantes que están añorando sus tierras. Es muy complicado tocar el bandoneón. Para comenzar, uno no ve lo que toca. Tengo los teclados aquí al lado, entonces tengo que estar ahí un poco adivinando para aprender un poco la memoria. Y luego hay una complejidad aún mayor, que es que cuando uno abre el folle o lo cierra, las notas cambian. Entonces, si yo toco una nota por decir esta, estoy abriendo el folle y suena aquella. Pero al cerrar, la misma nota es otra. Entonces, eso significa que tenemos cuatro teclados en el bandoneón, dos por cada lado, uno al abrir y uno al cerrar. Entonces, tenemos mucha complejidad al tocar el bandoneón. Yo soy pianista desde siempre y el bandoneón lo aprendí a los veintipocos años y en el bandoneón puedo expresar las notas como si fuese una voz, a diferencia del piano, que puedo expresar de otra manera. El bandoneón, desde el primer momento que lo escuché, que fue justamente a Piazzolla tocando, me enamoré, absolutamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos